Este jueves 3 de noviembre el alcalde de Badal Hurtado, José Miguel Arellano, junto con otros funcionarios municipales, recorrieron las instalaciones de la empresa Cristal Chile. La idea es unificar esfuerzos para el beneficio comunal y además ver el proceso productivo de la fábrica, desde la elaboración de las distintas botellas de vidrio hasta el compromiso con el medio ambiente. La jornada se inició con una breve charla informativa. Tras esto, los visitantes tuvieron que vestir ropas adecuadas desde cascos a zapatos de seguridad para recorrer los distintos sectores de la empresa. Finalizaron con un cóctel entre los funcionarios y las autoridades de Cristal Chile. Al respecto, el alcalde José Miguel Arellano mostró su conformidad ante el trabajo que realiza la empresa y el cuidado del medio ambiente, en concordancia con lo que pretende esta municipalidad, transformar a Badal Hurtado en una comuna más ecológica. Gracias por ver el video.